Hola, en este vídeo aprenderás la diferencia entre citas y referencias de acuerdo con las normas APA séptima edición. Las fuentes consultadas para una investigación se organizan en dos partes diferentes del documento. Las citas van en el cuerpo del documento, en cambio las referencias bibliográficas van al final del documento. Por lo tanto, citas y referencias no son sinónimos, son dos palabras que hacen alusión a dos conceptos completamente diferentes. Por ejemplo, acá vemos una cita. En esta vemos que dice respecto a este material Salazar 2020 sugiere que abrimos comillas, ponemos el texto copiado, cerramos comillas, ponemos el número de página y pues esto podría formar parte del planteamiento del problema o del marco teórico. En cambio, en la parte de abajo vemos la referencia. En este caso vemos la referencia correspondiente a la cita que acabamos de decir. O sea, Salazar, JL, que son las iniciales, luego entre paréntesis el año, luego viene el título en cursiva y luego a la editorial. Esta es una referencia del libro. Entonces vemos también que la cita y la referencia es diferente en cuanto a la información que se incluye. En la cita no aparecen las iniciales, tampoco aparece el título, tampoco aparece la editorial, simplemente es autor, año y si es textual, número de página. Mientras que en cambio la referencia que va al final de todo el documento sí pone toda esta información para que la persona que esté leyendo nuestro documento pueda saber de dónde obtuvimos esta información y cómo puede esa persona encontrar ese documento. Todo lo que se cite debe estar referenciado. Esta es una regla fundamental de las normas APA. Veamos, por ejemplo, este artículo científico. Acá vamos a ver que los autores están citando mucho. Por ejemplo, acá citan a Comenio 1982. Aquí más abajo citan a otra persona. Félix González Jiménez, ponen la fecha. Freinet. Hay muchísimas, muchísimas citas. Algunas son parafraseos, otras textuales. Por ejemplo, en esta vemos que hay autor, año, número de página y está el texto copiado. Es una cita textual larga. Cada uno de estos autores, Casirer, Unesco, todos los que hemos visto, Nunes, todos estos deberían aparecer luego al final en la lista de referencias bibliográficas. De manera que yo como lectora, mientras voy leyendo, si me llama la atención alguno, lo puedo encontrar al final. Por ejemplo, aquí se cita Errán Gascón 1993. Entonces yo voy a la referencia, busco por la H, porque las referencias se ordenan alfabéticamente, y encuentro toda la fuente completica cuál es. Y así con cada una de las citas. De manera que todo lo que se cite debe estar referenciado. Hay dos tipos de citas, textuales y no textuales. Si quieres aprender cómo citar de acuerdo con esta clasificación, en la descripción de este video te dejo algunos enlaces, tutoriales que te van a servir para aprender en unos pocos minutos. También hay tipos de referencias diferentes. Como vimos en este ejemplo, la lista de referencias es sólo una. Sin embargo, cada referencia se hace de forma diferente dependiendo de si es libro, página web, un artículo de revista, una tesis o qué tipo de documento es. También en la descripción de este video te dejo un link para que aprendas a hacer una lista de referencias según cada uno de estos tipos. Y si aprendiste algo con este video, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil.